Homenaje a la Virgen del Valle del Espíritu Santo Un fervoroso testimonio de noble admiración hacia la patrona del oriente venezolano Su luminosa historia Sus portentosos milagros Su profundo arraigo en lo más límpido del sentimiento nacional ¡Gracias! El estado de Nueva Esparta está formado por las islas de Margarita, Coche y Cubagua Genuino prodigio de la naturaleza, maro geográfica con la cual Venezuela saluda la revuelta inmensidad azul del mar Caribe La isla de Margarita fue descubierta por Cristóbal Colón el 15 de agosto de 1498 Famosa por serolismo Patentizado en los días lejanos de nuestra gesta magna Desde hace mucho tiempo, la isla de Margarita está hondamente sembrada en el sentimiento venezolano Por una circunstancia muy especial Por ser morada de la Virgen del Valle, excelsa patrona del oriente venezolano ¿Quién es la Virgen del Valle? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde y por qué surgió la Virgen del Valle? Durante mucho tiempo, existieron diversas opiniones y creencias relacionadas con el origen de la Virgen del Valle Las cuales incluyen su aparición a los indios huayqueríes Para algunos, en la playa de Guaraguau Y para otros, en la cueva del Quiache Ambas vecindades de por la mar Sin que dejaron de existir quienes atribuyeran su llegada a nuestra tierra Al pago de una promesa del conquistador español, Juan Ortega Estas teorías y opiniones Sin duda, hermosas creencias apuntadas en el más viejo sentimiento popular Han seguido paso en el presente A una sólida conclusión histórica Derivada de prolongados y profundos estudios Realizados por el hermano Nectario María En el Archivo General de Indias de Sevilla Así como en fuentes documentales de las ciudades de Madrid y Salamanca, España Sostiene el hermano Nectario María Y hacia las primeras décadas del siglo XVI Momento en el cual Cubagua, isla vecina a Margarita Estaba en su mayor auque Fue encargada a España, vía Santo Domingo Para una de las sillas de aquella insula Una imagen de la Madre de Dios En forma de inmaculada concepción o purísima Lo cual ocurrió antes del año de 1530 Explica luego al venerable historiador Que el 25 de diciembre de 1542 Un terrible ciclón arrasó a Cubagua En cuya circunstancia trágica La Virgen Pulísima fue trasladada hacia Margarita Donde su párroco, Francisco Villacorta Había poblado el Valle del Espíritu Santo Y la imagen de la Virgen fue desde entonces Venerada por los españoles del Valle Desde el punto de vista del sospecho La Virgen del Valle es una versión de Purísima Concebida a la manera tradicional De los escultores españoles Hasta mediados del siglo XVI Analizando la impresionante figura De la Virgen del Valle Monseñor José Gran estudioso del tema Escribió En la iconografía mariana La Virgen del Valle Evoca las efigies marianas Que siguieron al Renacimiento Al contrario de otras imágenes Románicas y góticas Aparece sin el niño Jesús Bien A forma de campana característica De muchas imágenes españolas y americanas En reafirmación de la antigüedad De la Virgen del Valle Puede decirse que es imagen de la Inmaculada Como solían representarla en España En el siglo XV Y comienzos del siglo XVI Es decir que catalogada Desde el punto de vista artístico Es anterior al periodo pictórico Y escultural de Murillo Más de la Virgen del Valle Más de la Virgen del Valle Más de la Virgen del Valle